¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Wonder Woman. Y yo aquí en Scorpion. Bienvenido a Wonder King. ¡Chicos! Tenemos un nuevo sorteo. El tío Sampizzoli. Por esta ocasión nos está dando a sortear 5 Sinister Talon. La edición especial de la Talon. Que está nueva acá en el evento. Es el arma pesada. Y que le va muy bien al Angler, por cierto. Al Seraph también. Y al Seraph que tiene dos pesadas. Exactamente. Pues nada chicos. ¿Cuáles son los requisitos de Wonder para que los chicos puedan venir a participar? Los requisitos son simples. Los mismos de siempre. Estar suscrito a este canal. Wonder King War Robot. Y a nuestro otro canal. Wonder Woman y quien es Scorpion War Robot. Como segundo requisito dale like a este video. Y al video donde vas a comentar el ID Plataforma. Que los links van a estar en descripción. Bien. Bien. ¿Y hasta cuándo tienen los chicos para participar? Tienen el tiempo para participar. O vamos a anunciar los ganadores el día lunes 5 de diciembre. En el directo de la noche. 10 pm Argentina. Y recuerden que es importante que estén en el directo. Ya que elegimos. Si hay menos de 20 espectadores. Vamos a elegir. 3 ganadores del chat de vivo. Y 2 ganadores al azar. Sin necesidad de que comenten el chat. Si hay más de 20 espectadores. 4 serán ganadores del chat de vivo. Y si hay más de 30. Pues los 5 serán ganadores del chat de vivo. Suerte a todos. Participen. Y nos vemos en un próximo video. Nos vemos chicos. Chao. Chao. Suerte.